Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos cumbras feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y que serás feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos cumbras feliz Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a reír Y vamos a cantar Y vamos a cantar Baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spin the dinero We party to the extremo Baby This is the rhythm of the night No son ni Reebok ni son night Sin estilista Luzco fly La Rosalía me dice que Luzco vai No te lo niego Porque yo sé lo que hay Lo que se ve No se pregunta Soy tu espero Y tengo claro Que es mi culpa Como Canelo en el ring Nadie me asusta Vivo en mi base Y la paz no me la tumba Hakuna matata Como Timon y Pumba Voy pa' leyenda Así que dale zumba Los dejo cegos Con la vibra Que me alumbra Haters pa' la tumba Nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We bout to spin the dinero Oh, yeah We party to the extremo Baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We bout to spin the dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Yo, Tupac I get around like a merry-gold rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical Who tap? I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative I stop Do it like whoop There it is This is the rhythm 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 of the night Toda la noche rompemo A lo otro día volvemo Oh yeah Be parted to the extremo 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 Rhythm Rhythm Caracoles de colores Que en el mar andan nadando Caracoles de colores Que en el mar andan nadando Que arruman por montón Por lazos Las que van pasando Que arruman por montón Por lazos Las que van pasando Y van pasando Oh caracoles Oh de colores Y van pasando Lo bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Lo bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Lo bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela Lo bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela y en el Cabo Los caracoles ahí van paseando con sus amores Música Voy el domingo a la playa, voy en busca de un amor Música Voy el domingo a la playa, voy en busca de un amor Y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol Música Y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol Ay caracoles, hay de colores Los caracoles, con de colores Caracoles de colores que en el mar andan nadando Se arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando Los caracoles, con de colores, con sus amores Ahí van pasando, los caracoles Y van pasando, los caracoles Y van bailando, con sus amores Los caracoles, con de colores Parse venga yo le digo una cosa hermana, esto es un vallenato Caracoles Ay hombre Se fue la plata, quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo Papá L-A-L-O A ti te saco un rato Raro, caro y no barato Por ti rescato un gato Vomito, plomo en un plato Tu tienes algo Kardashian y yo tengo algo demolado Y tengo de superhéroes lo que juana de vallenato Ahí, na' más, que quieren las mujeres Ahí, na' más, un movimiento plebe Ahí, na' más, que tome pa' que lleves Si tengo de superhéroes, lo que Juana es de Vallenata Ahí, na' más, que quieren las mujeres Ahí, na' más, un movimiento plebe Ahí, na' más, que tome pa' que lleves Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo Ay compadre Juané Ay compadre Laro Oye, Vallenato 2000 Derivy Música Música Yo soy el más justo que el Japón y 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 ¡Gracias! 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 ¡Happy birthday! ¡Esto, ésta es la! ¡No me están de engañar! ¡Fuera familia! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!